Feliz cumpleaños Mamá, qué bueno que viniste Pero, ¿sabes cuál sería el mejor regalo? Que volviéramos a cocinar juntas las tres Ahora solo tengo que convencer a mi abuelita ¿Podemos ir al restaurante? Ya te dije que no vuelvo al restaurante Hermanito, ya está hecho Jocelyn viene al restaurante el viernes Estuvo muy bien que le pagaras al periodista Te lo dije Jocelyn, Rosy Suárez para servirle Ay, encantada, encantada Estábamos aquí para robar sus creaciones Bueno, también las de mi abuelita, ¿verdad? Hola, soy María Y yo, yo lo hice Aléjate de la mesa de Jocelyn Ella vino a probar mi mole Y no el mole grasoso de tu abuela Y tus galletas deformes Somos de diferente generación Para cocinar bien No es cuestión de edad Sino de talento ¿Qué no sabías que las salsas saben más ricas en moltejete, eh? Con esto es más rápido y más fácil Hay que modernizar, Dios no cree Por eso estamos como estamos Sí, por eso estamos como estamos Por ver esos programitas de televisión Que dicen Esto es malo Esto es bueno Esto está in Y esto está out Quiero que les quites el restaurante ¿Qué no sabías que las salsas saben más ricas en moltejete, eh?